El señor Selim o cualquier persona no puede detenerlos. Incluso se burlan de las sanciones, Ekim. Por supuesto, necesitas separar las cosas. Desde que comenzó todo esto, intentaste revelar la verdad y contarnos todo. Incluso protegiste a Leila. Incluso nos lo ocultaste, pero... No sigas hablando, Aishé, es suficiente. ¿Nadie puede terminar una oración sin peros? Pero a Kanat lo traicionaste y era la persona que amabas. Lo siento, pero así es como se expresa en turco. Exactamente, Aishé. Es cierto, tienes razón. ¿Por qué ella no pensó en Kanat o en mí? Quieres ser una heroína. La chica más popular de la escuela. Interpretando el papel de la mejor amiga dispuesta a hacer cualquier cosa por su amiga en el vecindario. Leila, no seas ridícula, ¿de acuerdo? Estás exagerando. Estás empezando a decir tonterías. Si quisieras ser la chica más popular de la escuela, ¿por qué terminé mi relación con Kanat? ¿Por qué haría eso? ¿Tu relación? Estoy segura de que tienes otros planes. ¿Quién sabe? Una vez que hayas estado en la cima de esta escuela, ya sea saliendo con el chico más popular de la escuela o estando sola, nada cambia. Melissa es la mejor prueba de eso, ¿no, Egym? Leila, no puedo creer que me estés diciendo esto a mí y no quiero creer que estés diciendo esto. ¡Creas o no creas! ¡No me importa! ¡Sólo quita tu mano de mi vida! No te importa, ¿eh? ¿Quién se ha quejado? Melissa y Ozan. Querían asustarlo. Pensaron que retrocedería. Apágalo. ¿Escuchaste eso, eh? ¿Escuchaste hasta el final? ¿Cómo... ¿Cómo puedes culparme? ¿Cómo puedes estar al lado de estas personas? Lo escuché y sé lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? No es asunto tuyo. No es mi asunto, ¿eh? Exactamente. Dámelo. Lo eliminarás. No, no lo haré. ¿Lo eliminarás? ¡Suéltame! ¿Lo eliminarás? ¡No lo haré! ¡No me toques! ¡Dámelo! ¡Quítate! ¡Baza! ¡No lo haré! ¡Mírate! ¡Ambas son patéticas! ¿Para qué? ¿Ah? ¡Leyla! ¡No lo borres! ¡Leyla, por favor, no! ¡Basta! ¡Leyla, déjalo! ¡Leyla! Aquí está tu teléfono. Súper. Bien hecho. Ah, sí. Me siento igual que en los viejos tiempos. No he estado tan tranquila en mucho tiempo. Entonces podemos decir que todo es perfecto. ¿No es así, Kanat? Tres perdedoras peleando debieron haberlo visto. ¿Qué pasó? Se trataba de lo que se hicieron mutuamente. El contenido era aburrido, pero la acción fue muy divertida. Súper. Lo hice. Logré que Kim lo borrara. Ahora puedes relajarte. ¿Te vas? Sí. He terminado aquí. Ustedes continúen con su lección. ¿Por qué crees que nos estés sonriendo? No sé, pero recuerdo esa sonrisa. ¿Dónde? Del primer día de escuela. Gracias. Sé lo que has logrado. No todos harían eso. Sabes que no soy como Kim. ¿Qué hablaste con Kanat? ¿Parecías muy feliz? Mucho. Todos, a ver, escuchen. Acérquense, por favor. Corran alrededor del campo durante cinco minutos para calentar. Vamos. ¿Equim? Pensé que eras inteligente, pero realmente eres una idiota. Melissa, déjame en paz. Pero te acepto como eres, no te preocupes. Gracias por traer de vuelta a Kanat para mí. ¿Por qué? Ni siquiera puedes caminar derecho. ¿Cómo seguirás corriendo, Ekim? No puede levantarse del suelo sola. Se tiró al suelo desde que terminó con Kanat. Chicos, ¿qué están haciendo ahí parados y hablando? ¿Qué esperan? Vayan, corran, corran, corran. ¡Qué divertido! ¡Muy gracioso! Chicos, pausa de agua de cinco minutos. ¡Vamos! Te haces tú misma el cabello así, como con... ¿Ah, sí? Tienes algo como un gancho en tu cabello. ¿Puedes ayudarme? Seida, ¿por qué actúas así? No. Te conté lo que pasó. Eso es lo que tenía que decirle a Melissa. No le des muchas vueltas, ¿sí? Seremos como antes por un tiempo. ¿Por qué todavía me haces sentir mal? Casi es hora de que las escuelas cierren. Tendremos... ¿Zaida? Bekir, sé que estás enojado conmigo. Estoy, Seida. Seida, ¿por qué le hiciste eso, Ekim? Mira, está bien. Puedo entender a los demás, pero... ¿Por qué estás haciendo algo como eso con ellos, Seida? Realmente pensé que eras diferente de ellos, ¿sabes? Soy diferente de ellos, Bekir. Pero debes saber que tengo que hacer esto. ¿Por qué tienes que hacerlo, Seida? No puedo decirte por qué. Lo hice para proteger a una amiga mía. ¿Proteger a una amiga? ¿Quién, Seida? ¿Hiciste todo esto para proteger a Melissa, entonces? Por supuesto que no. Bekir, ¿no me conoces? ¿Por qué haría esto si no estuviera en problemas? ¿No harías cualquier cosa por tus amigos? Lo hago. Eso hice. Pues yo también hice eso. No prolonguemos esto más, por favor. Bekir. Yo también te extraño. Te extraño mucho. Vamos, chicos, reúnanse aquí. La pausa ha terminado. Sigan corriendo. ¿Vamos? Vamos, vamos. La chica dijo que era asmática. Comenzó a toser y la comida se le salía de la boca. Fue terrible. Estuvo a punto de morir. Solo había una cosa que podía hacer por ella y fue darle respiración de boca a boca. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Y entonces? Lo siguiente es obvio. Me dijo, me alegra que estuvieras aquí, Bekir. ¿Qué hubiera hecho sin ti? Casi muero. Eres mi héroe. Yo le dije que ya era suficiente, que se calmara, que estaría bien. Eso fue todo. Bekir. Pienso que quería engañarte, pero... No te preocupes. Nada malo me sucederá. Ay, vamos. ¿También te estás ahogando? Oye, ¿también te estás ahogando? Espera. Ay, eres increíble. Ven, levántate. Espera. Respira. Respira. Jalil, viene hacia acá. ¿Por qué ese escándalo frente al negocio? Les juro que estoy molesto. ¿Qué es esto? Si te comes esta cantidad de maní y de frituras todos los días, el negocio va a quebrar. Te lo advierto. Hermano, ¿qué sucedió? Vienes de la oficina del contador. Cálmate. Vengo de donde yo quiera. A mí no me interrogues. Estoy harto de esto. Vayan a conversar al parque. No hablen frente a la tienda. No me hagan molestar. Vayan a chismear a otro lugar. Esto me molesta cada vez más. Eres libre de publicar lo que quieras. Pero si no quieres llorar en la tumba de tu hermano, te sugiero que él lo pienses de nuevo. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a amenazarme con mi hermano? ¿Delincuentes? A ese chico, a ese chico me lo encomendaron mis padres. Nosotros salimos disparados juntos del auto. Yo, 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 tomé a mi hermano de los brazos de mi madre muerta. Arrel no pudo quitarmelo y tú tampoco podrás, Suleiman. Ustedes no, no saben quién soy yo. Ustedes no me conocen. Pero ahora todos sabrán quién es Jalil. Algún día sabrán quién es Jalil. Señor Selchuk, buenas noches. Espero no molestarlo. Estoy bien, gracias. Quería decirle algo. Si está disponible mañana... Me gustaría pasar por la estación de policía. Hay algo que me gustaría contarle. ¿Cómo? Bien, como quiera. Iré de inmediato, seguro. De acuerdo, viejo. Nos vemos más tarde. Bueno, sí. Buenas noches. Buen día, Jalil. ¿Pasó alguna cosa o algo? Intentamos descubrir qué sucedió. Entonces dime, ¿qué era aquello de lo que querías preguntarme, Jalil? Le explicaré de inmediato. Se trata de un amigo que es un buen hombre como tú. Y él fue testigo de una situación complicada. Él, de hecho, es un muy buen hombre. Él quiere hacer pública una verdad, pero ya sabe. ¿Saber qué? Verás, señor. Él no quiere que su nombre salga a la luz. Él también teme porque los hombres de ese grupo son peligrosos. Él se me acercó a contarme y yo le dije que te conocía. Es por eso que me atrevo a contarte a ver si me puedes dar un buen consejo. Para yo repetir, eso lo es el sujeto. ¿Entiendes lo que te digo? Jalil, ¿puedo preguntarte algo antes? Por supuesto que sí. ¿Cómo compraste ese reloj? ¿Pediste un préstamo? No, viejo, ¿cómo crees? Yo no haría eso para comprar un reloj. Es una imitación. Mira, se lo compré a los sujetos que venden en las calles frente a mi tienda. Se lo compré a ellos. Nada más. ¿Ah? No hagas eso, amigo. Soy lo bastante inteligente como para distinguir uno real de una imitación. ¿Hay algo que quisieras compartir conmigo? Bueno, la cosa es mi amigo que... No me mientas. ¿A ti te sucede algo? ¿De qué hablas? Después del accidente. ¿Qué pasó en la escuela? No lo sé. Tú sabrás más que yo. También estuviste ahí esa noche. También estuviste en la escuela. ¿Verdad? ¿No es verdad? ¿No es cierto, Selchuk? Un momento. ¿Qué estás insinuando? Tú eres el que está insinuando siempre. Tú eres el de las insinuaciones. ¡Me largo! Jalil, estás en problemas. Jalil, estás en problemas. Usa la cabeza. Selchuk investigará sobre el reloj. Él está osmeando. Tengo que encontrar una salida. Él me atrapará. Usa la cabeza. Tengo que hallar la manera. Él me atrapará. Tengo que usar la cabeza. Tengo que usar la cabeza. Tengo que usar... La comida estuvo magnífica como siempre, Tuná. Pero especialmente el postre. Soy un hombre muy afortunado. Te amo demasiado. Es imposible no envidiarte. Kanat también es muy afortunado por tener una amiga como Melisa. ¿Verdad, Kanat? Bueno, por nuestros hijos. Sí. Por nuestros hijos. Y brindo por nuestras maravillosas familias. Suleiman, me llegó una noticia acerca de una red social. Un accidente. La escuela. ¿Qué ocurrió? Nada, señor Risa. Hasta donde se no encontraron al culpable. ¿Cierto? Eso. Es trabajo que la policía debe hacer. Estoy cansada de este tema. ¿Podemos ya no hablar más de ello? Señor Asuna, ¿a mi padre le encantó su postre? ¿Le molestaría darme su receta? Claro. Claro que te la daré. No más mentiras. No más, Kanat. Sé que me amarás más cuando conozcas a mi verdadera yo. Sé que me hablas así porque estás molesta. Me conoces bien. Te quiero mucho. Por favor, escríbeme. Memorial. Música 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 Fue una gran cena. Hay que repetirla. ¿O no, Suna? Claro. Por supuesto. Disculpen. Disculpen. Olvide dejarlo en silencio. ¿Quién te llamaba? Un amigo. Esta nueva generación. Uno no puede hablar con ellos. Tiene razón, señor Risa. Elisa es así. ¿Quién sabe qué hace con su teléfono? Papá, ¿y tú no estás muy viejo para hablar de estas cosas? No es un buen momento. ¿Puedes escribirlo? No quiero esconderme. Soy Leila. Ese es mi nombre real. Yo no lo sé. No tengo que hacer. Sonidos. Seguro al fascino. No tengo que hacer. No tengo que hacer. Te diré todo. ¿Te gustó? Si me disculpen, necesito ir al baño de inmediato. Me lees, pero no me respondes. No hagas eso, Kanat. No hagas eso, mi amor. Ok, Leila. No pienses mal. Debe estar sorprendido. Debe estar sorprendido y pensando qué decir. Leila. Así que te he estado escribiendo todo este tiempo. ¿Quién lo diría, Cis? Vamos, Kanat. Di algo lindo, por favor. Se molestó. Se molestó conmigo porque le mentí. Se molestó conmigo porque le dije que era mi tema. No me va a perdonar.